Y esto es Casa de Agrupación Chequea Casa de Agrupación Porque Casa de Si sabe Así, así, así lo bailarás Un paso para el frente Así lo gozarás Un paso para el frente Baila, alzando la mano Baila, bailando chambi Baila, bailando guchi Baila, un paso para el frente Baila, alzando la mano Baila, bailando chambi Baila, bailando guchi Baila, bailando guchi Baila el chambi Baila el chambi A mover, a mover, a mover A mover todos el cuerpo A mover, a mover, a mover A moverlo con casa A mover, a mover, a mover A mover todos el cuerpo A mover, a mover, a mover A mover todos con casa Un paso para el frente Baila, alzando la mano Baila, bailando guchi Baila, bailando chambi Baila, un paso para el frente Baila, alzando la mano Baila, bailando guchi Baila, bailando chambi Baila Este es el nuevo paso de calzada y robación, el chambé, pa' que lo bailes, pa' que lo goce, papá. Baile el chambé, 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 baile el chambé. Baile el chambé, baile el chambé, baile el chambé. Baile el chambé, baile el chambé, baile el chambé.